Amigos, seis cincuenta minutos de la mañana, leíamos muy temprano el titular principal de la portada del Mercurio de Chile. Republicanos se imponen ampliamente en elección de consejeros en una jornada que consolida el resultado del plebiscito de 2022. Partido obtuvo la mayor representación y la primera mayoría nacional en el órgano, que sesionará desde el 7 de junio. Precisamente, nos vamos a Santiago con Mario Antonio Guzmán, periodista chileno, consecuente colaborador de este espacio para que nos hable de las elecciones del tercer proceso. Mario, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia. En una jornada de día lunes que de verdad va a tener para que los analistas estén hablando, no solamente hoy, sino que varias jornadas más. Explícanos y sitúanos en la importancia de este episodio. Este episodio, podríamos decir, es una de las barreras que el gobierno de Gabriel Boric sencillamente parece que no puede sonlayar desde septiembre del año pasado, que es que la discusión constitucional se transforme en una evaluación del gobierno, dicen algunos, y para otros el crecimiento de sectores que hasta, por lo menos unos diez años atrás, no tenían esta capacidad de convocatoria, al menos en materia electoral. Otros dicen que es definitivamente la llegada del voto obligatorio, donde, además, en una cultura chilena que se había acostumbrado a no exigirle ir a votar, esta exigencia se transforma también en esta evaluación. Hay que aportarte a ese comentario, o ese titular que hace el diario El Mercurio acá en Chile, que fueron más de cinco millones de votos los que no se realizaron o no tomaron una decisión. Punto uno, 2,5 millones de personas que o se excusaron o sencillamente no fueron a votar, pasando a tener una situación judicial o alguna explicación que van a tener que dar ante unos juzgados que existen acá en nuestro país que se llaman de policía local. Y luego, más de 2,6 millones de votos nulos o blancos, que también es para otros la manera en que personas que quizás fueron adherentes en su minuto a apoyar al presidente Gabriel Boric o sencillamente tienen una insatisfacción con todo el sistema político, también lo demostraron transformándose en más del 17% en términos de la proporción de los 15 millones de votos en nuestro país. Y mientras tanto, de los 12.150.000 que están válidamente emitidos, pasa esta situación donde ustedes mismos lo grafican ahí en pantalla. La denominada ultraderecha, extrema derecha, los conformes del de la derecha con el sistema binominal en su minuto, porque, por ejemplo, de republicanos son muchos exmilitantes de la Unión Demóvita Independiente. El que fuera el partido fundacional de una derecha que sostuvo la constitución de 1980 por más de 30 años, terminan hoy transformándose en los posibles redactores de la próxima Carta Magna o la próxima propuesta, porque recordemos que también tenemos esta idea de los plebiscitos de salida, donde en diciembre próximo, viendo cómo termina la redacción de esta tercera propuesta constitucional, recordemos que hubo una primera mucho más desde el gobierno con Michelle Bachelet, luego la que nace a través del estenido social o revuelta en nuestro país, que fracasó rotundamente en septiembre del año pasado, hoy nos encontramos en esta, para algunos, paradoja. Los que no querían una nueva constitución van a estar obligados a redactarla, por la mayoría que conforman tanto republicanos con estos 22 electos contegeros, más los que la derecha tradicional o la derecha más reconocida en los últimos años, también llevan a este consejo, que son 11 al menos candidatos de la derecha representada por la UDI, y otro partido también que nace en los últimos años, Evópolis. Por lo tanto, podríamos decir que nos enfrentamos a una cara absolutamente distinta a lo que era la convención constitucional, ustedes tienen las imágenes ahí de lo que fue nuestro proceso el año pasado, donde muchos dijeron que al abrir el espectro electoral a movimientos sociales, a listas de independientes, se transformó en una convención muy izquierdizada, muy de luchas identitarias, tanto indígenas, tanto en materia de derechos reproductivos y sexuales, tanto en materia de medio ambiente, etcétera, etcétera, y esas son las imágenes que aún recordamos. Hoy parece que es, o va a ser, de junio próximo, al contrario. Un país más moderado, una derecha que en definitiva rescató la imagen y los patrios, la bandera, el escudo, esta idea del sentido común, como escuchamos ayer al líder de Republicanos, José Antonio Casas, al finalizar y mostrarse muy satisfecho con el resultado, pareciera ser que va a ser la interrogada de redactar esta nueva propuesta. Veremos, en definitiva. Otros hablan, y Eduardo, para cerrar este comentario, de un país bipolar. Otros dicen que sencillamente sometidos cada vez a esta evaluación electoral, sea en plebiscito, sea una materia más de fondo como una constitución, terminó siendo dos años de rudos exámenes para el mandato de Gabriel Boric. Ahora, amigos, les recuerdo que estamos escuchando a Mario Antonio Guzmán, un periodista chileno, llama mucho la atención, tal como lo has destacado, que más de cinco millones de personas decidieron abstenerse. ¿Eso le resta calidad a la evidencia de una participación muy activa y muy consciente del chileno ante estas demandas de ciudadanía, ante estas demandas de país? Porque uno piensa que, en el fondo, los chilenos, de alguna manera, ganan en medio de este debate, de este ardor, de esta dificultad que tienen por delante y que deben atender y resolver de la manera más cívica posible, ¿no? Yo creo que no, Eduardo, porque, en definitiva, termina siendo la opción de castigo, dicen algunos, sea castigo al gobierno, sea castigo a la propia democracia, sea castigo también a nuestros errores. Por ejemplo, para algunos también ese voto de rechazo, ese voto de molestia, como es el nulo, mucho rayado, mucha broma en la papeleta, también tiene que ver con este rechazo a lo que fueron el desarrollo de la Convención Constitucional. Otros, quizás menos autocríticos, o quizás muy aún en sus trincheras de sus batallas identitarias, dicen acá en Chile, como te decía yo, mundo indígena, derechos sexuales y reproductivos, el tema del medio ambiente, sencillamente este es un país que ellos dicen, o lo evalúan, ayer uno lo leía en algunos comentarios en redes sociales, no quiere entender el traje que se nos puso, o el traje que nos colocamos, o el traje que nos obligaron a colocar, para ponerlo en todos los sentidos verbales posibles, hace más de 40 años. Pero en definitiva lo que sucede acá es que en materia electoral hicimos un giro tremendo, pasamos de un voto voluntario más de una década a un voto obligatorio, por lo tanto, le exigimos a una cantidad de personas que no participaran del sistema político, que volvieran a participar, y pareciera que ese castigo, ese rechazo, ese icono que pueden tener en esas personas, se demuestran estos más de 5 millones de votos, o nulos, blancos, o sencillamente abstención a no votar en la jornada de ayer. Bueno Mario, gracias de verdad por ser siempre tan específico, tan profundo en este análisis, y situarnos como que estuviéramos presentes físicamente allí en Chile, en medio de ustedes, viviendo la intensidad de estas situaciones. Vamos a seguir muy atentos, y por supuesto con el deseo de que Chile se encamine por los mejores caminos posibles. Nosotros tenemos la misma idea, y muchas gracias siempre por estar pendiente de este paisito, que ustedes saben, por el cambio de horario, hoy todavía estamos en un poquito de madrugada, pero con todo el gusto para informarle a ustedes a todo el continente. Oye, ¿qué hora tienes ahí, en Santiago? No, en la misma hora que ustedes, lo que pasa es que por el lugar, por la curva, el sol sale más tarde. Oye, muchísimas gracias por el esfuerzo y por el cariño. Gracias, hasta pronto. Un abrazo muy grande, Eduardo. Mario Antonio Guzmán, periodista chileno. Ese es un esfuerzo loable, porque nuestro equipo contacta a estas personas que están lejos del país, incluso personas que tienen que organizar su agenda y estar dispuestas para salir en vivo como ustedes lo han disfrutado. Amigos, volveremos. Amigos, volveremos.